¡No! ¡Dano! ¡Esa es una moneda conmemorativa! ¿Qué? ¿Conmemorativa? ¿Qué es eso? ¿Vale más? Es una moneda especial que conmemora una fecha, lugar o persona importante. ¡Pero mis papas también son importantes! Buen día, estamos con la diputada Carmen Zúñiga para que nos explique qué son las monedas conmemorativas y a Zidano no gaste su moneda, ya que también Colima tendrá su moneda conmemorativa. ¿Nos puede platicar sobre esto, diputada Carmen? Sí, claro que sí, Sereno. Un gusto tenerte aquí conmigo a mi lado. Y bueno, decirles a ti y a Dano que estamos, aprobamos la creación de una moneda conmemorativa por el motivo de la fundación de los 500 años de la Villa de Colima. Decirte que Colima es uno de los primeros lugares donde se asentó población después de la conquista. Entonces, tenemos ya 500 años de historia como fundación, como villa. Y bueno, esta moneda viene a darnos identidad y a darnos que la gente conozca que existió una villa, una primer villa en este país y que fue Colima uno de los primeros asentamientos humanos. Entonces, después de la conquista de México, ¿Colima fue de los primeros lugares en fundarse? Sí, así es. ¡Qué interesante, diputada! ¿Cómo va a servir esta moneda para dar a conocer la riqueza cultural del Estado? Pues bueno, es una, ya lo dije, una forma de dar identidad al Estado de Colima, pero también dar a conocer a nuestros conciudadanos, a los mexicanos, de que existe un Estado que se llama Colima y que tiene una gran riqueza cultural, una gran riqueza también en cuanto a la naturaleza, a medios. Tenemos uno de los puertos más importantes del país, como es el puerto de Manzanillo. Y bueno, para los colimenses es muy importante que se conozca nuestra historia. ¡Excelente, diputada! ¿Y a partir de cuándo estará en circulación esta moneda? Mira, ayer tuvimos buenas noticias que ya se discutió, pasó por varias comisiones al Senado. Aquí en la Cámara de Diputados se aprobó el pasado mes de junio. Y bueno, ahora ya pasó al Senado, ya finalmente se pudo aprobar en comisiones especiales ayer y lo van a pasar a pleno. Yo espero que sea antes de que salga este periodo y ya lo tendríamos en circulación porque tienen que ser cuatro meses de acuñamiento la casa de moneda y lo tendríamos yo creo que como para el mes de abril. ¡Excelente! Pues estaremos esperando esta moneda para coleccionarlas, guardarlas y valorarlas. Así es, es una moneda de 20 pesos que circulará a nivel nacional. Nos hablaban que es una cantidad de más de 20 mil monedas, algo así, para su circulación. Entonces, pues la vamos a conocer y todos las vamos a tener en nuestras manos, esta moneda de 20 pesos. Y ya sabrá, ¿qué figura traerá la moneda? Se dieron varias propuestas de diseño. Nosotros esperamos que sea el diseño conmemorativo de los 500 años, que es una figura del rey Colimán, muy representativo de nuestro estado y dice abajo 500 años. Muy bien, diputada. Muchas gracias por sus respuestas y toda la información que nos brindó. Estaremos pendientes... Pues gracias a ti, Sereno, y un placer haber estado contigo esta tarde. Un saludo a todos y esperamos que disfruten nuestra moneda, que va a ser una moneda muy bonita, una moneda de colección y que puedan tenerla en sus manos próximamente. ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Dano! ¿Te gastaste tu moneda? Sí, quería papas. Además, no era la de Colima. ¿Quieres papas? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!